Bienvenidos a Libertad Constituyente Televisión, una vez más a estos coloquios que hacemos de análisis de la actualidad política española a través de la visión del análisis del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional con lo que buscamos simplemente que se produzca ese periodo de libertad constituyente para poder conseguir la democracia formal en España. Entonces, como siempre, tengo a mi lado a Pedro Manuel González. Encantado otra vez de tenerte, Pedro. ¿Cómo estás, Manu? Encantado de estar contigo otra vez más. Y, como decía, el análisis que vamos a hacer esta semana no dista de los otros que hemos hecho, solo que a raíz de la actualidad y, en este caso, a raíz de un tema muy concreto dentro de un partido estatal en España y a través, por medio de un artículo que vamos a seleccionar del país, vamos a diseccionar lo que es un problema general y formal dentro del régimen de partidos estatales que vivimos en España. Estamos, de todas maneras, a 24 de febrero. Sabemos que hay un problema internacional en Ucrania y demás, pero no vamos a pararnos en ese aspecto de la actualidad porque hay algunos compañeros que lo están haciendo con más profundidad y con más conocimiento que nosotros. Así que vamos a pasar, si te parece, Pedro. Voy a presentar este artículo que hemos seleccionado del país, que es de un señor que se llama Juan Rodríguez Teruel. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero está publicado, ya digo, hoy, 24 de febrero, y se titula Lo que se juega el PP. Estamos hablando, por hacer una pequeña introducción, evidentemente, de todas las guerras fratricidas que hay dentro del Partido Estatal, Partido Popular. Ha habido unos problemas internos que ellos están resolviendo con sus navajazos habituales y este señor del país da una visión socialdemócrata y con el análisis, además, completamente equivocado, como tiene que hacerlo un socialdemócrata para poder confundir a los españoles sobre lo que está ocurriendo en el PP. Entonces, dice el artículo, como digo, se titula Lo que se juega el PP, a eso escribe este señor, y dice La crisis del Partido Popular es solamente una réplica más de un terremoto que ya hemos visto antes en Francia, en Reino Unido o en Italia. Ese es el encabezado. Y empieza diciendo Ha habido estos días la tentación fácil de explicar lo sucedido en el Partido Popular como una lucha faccional o de egos, ambiciones personales desmedidas, típico navajeo político, incluso el resultado de la mediocridad de partidos que ya no saben reclutar a sus dirigentes. Se trata de un relato demasiado novelesco que oculta un problema más de fondo y que es común a otras democracias parlamentarias de nuestro entorno. Ojo aquí. Y abre dos puntos. Dice, el declive de la derecha tradicional ante el ascenso de nuevos movimientos radicales a su derecha. Bien, Pedro. Esta es la presentación y las cartas que presenta este señor como puesta en cuestión del debate dentro de lo que ha sido una pequeña disensión o pequeño navajeo. Es que realmente dice No ha habido navajeo. Lo que hemos visto todos clarísimamente con nuestros ojos ha sido un navajeo horroroso. Vamos, normal, pero un navajeo. Y este señor nos dice No, 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 esto no es un navajeo. Esto es que la derecha tradicional está en declive porque ascienden movimientos radicales a su derecha. Y, por supuesto, es un problema generalizado en toda Europa, en todas nuestras democracias parlamentarias que nos rodean. ¿Qué comentario te merece a ti este primer planteamiento de este señor? Bueno, que en principio, bueno, lo del tema de la réplica, yo creo que comparar el sistema francés, el sistema del Reino Unido o el italiano, sería el que más se parece a nosotros, de estos tres, pues ya es un poco desacertado, ¿no? Porque al final lo que trata este señor es de reducirlo todo al terreno ideológico y prescindir de la explicación de lo político, de lo esencial, de la relación entre el gobernante y el gobernado y sobre todo del papel de los partidos políticos dentro del engranaje institucional del Estado, ¿no? Esto creo que es lo primero. Luego, pues tampoco es mucho de extrañaros lo que has leído porque hay conceptos que yo o no termino de entender o este señor es un absoluto desconocedor de los más elementales conceptos de lo que es el constitucionalismo o de las formas políticas, como hablar de democracias parlamentarias. Dice que esta situación que tú has descrito es común a otras democracias parlamentarias de nuestro entorno. Esto de la democracia parlamentaria yo no sé lo que es porque que yo sepa en todas las democracias hay parlamento. Yo no conozco democracias sin parlamento, ¿no? Es más, conozco sistemas políticos en los que existe parlamento pero no existe democracia o existe incluso ya no parlamento formal sino parlamentarismo, como es el Reino Unido en el que sí que existe separación, sí que existe representación pero que al no existir el otro requisito esencial para que exista la democracia, que es la separación de poderes, pues no existe democracia. Eso no significa que, a ver, el sistema parlamentario del Reino Unido es muy superior al nuestro pero eso de la democracia parlamentaria yo no sé lo que es. Es igual que cuando se escucha mucho decir por ahí que España es una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional. Ninguna de las dos cosas son ciertas. No es una monarquía parlamentaria porque si bien sí hay rey y sería monarquía, no hay representación por distrito, en consecuencia no hay representación del gobernado en el parlamento. Es una reunión de delegados de los partidos y unas listas que hacen que sería exactamente igual que primero se votara al jefe del partido o al partido sin ninguna persona y luego el jefe hiciera las listas y confeccionaran esa reunión de delegados del partido. Por lo tanto, no puede hablarse de monarquía parlamentaria pero tampoco de monarquía constitucional porque para que exista una monarquía constitucional lo que hay y le caer es un rey que nombre libremente a su ejecutivo, a su gobierno y después un parlamento que sea el que elegir. Es decir, en una monarquía constitucional sí que hay separación de poderes pero la jefatura del Estado la ostenta de carácter hereditario una persona. Eso es lo que sería el ejemplo de Luis XVI en Francia. Eso sería una monarquía constitucional. O sea, que ni monarquía parlamentaria ni monarquía constitucional y lo de democracia parlamentaria pues no sé, entiendo que la democracia integra al parlamento. Otra cosa es que hablamos de parlamentarismo sin democracia como es el caso del Reino Unido. Habla del declive de la derecha tradicional ante el ascenso de nuevos movimientos radicales a su derecha. En realidad todo es derecha porque ninguno de estos movimientos quiere cambiar la relación de poder entre los gobernantes y los gobernados. Es decir, todos son conservadores de lo que hay. Todos se mueven en el ámbito del reparto de lo que hay en la socialdemocracia que es el reflejo político del sistema de partidos. De la misma manera, y antes hablábamos del parlamentarismo, el parlamentarismo es la transposición política del liberalismo, el Estado de partidos, su ideal o su proyección ideológica es la socialdemocracia y dentro de ese marco de consenso todo se mueve. Es decir, o todo es derecha o si libertad política no puede distinguirse por lo menos lo que sea derecha e izquierda. Entonces, a partir de esas bases se empieza a construir a partir de ahí yo creo que todo lo demás pues ya veremos que es un pequeño desastre. Es que lo que llama derecha este señor en el artículo es curioso que estés hablando de que todo es derecha y estés hablando de socialdemocracia porque precisamente el planteamiento que hace el autor en el artículo al analizar el problema que ha ocurrido en el PP e equipararlo a cosas que están pasando fuera de España y en el resto de lo que llama democracia parlamentaria tú ya has explicado muy bien que evidentemente un parlamento es un parlamento allí no necesariamente tiene que haber democracia ya lo has definido muy bien la gente tiene que tener claro que el Reino Unido no es democracia porque no están separados realmente el legislativo del ejecutivo eso lo has explicado muy bien pero la tesis la tesis curiosa que tiene que ver con el tema de la socialdemocracia y que todo es lo mismo no es ni derecha ni izquierda es socialdemocracia es una cosa ambigua es de lo que se queja el autor en el artículo porque dice por ejemplo en el segundo párrafo del propio artículo dice cambian los paisajes el trasfondo histórico las reglas en cada entorno pero en todos los casos acabamos en la misma incógnita que es la incógnita que se plantea este autor como mantener unida una coalición de votantes dispar y de intereses divergentes formada por grupos sociales bienestantes junto a otros sectores menos favorecidos pero que ven las oportunidades para ascender socialmente en el mantenimiento del orden económico vaya pregunta más larga en definitiva ¿cómo mantener unida una coalición de votantes dispar? ¿qué es lo que pretende el socialdemócrata? ¿qué es lo que pretende el que apoya el régimen de partidos estatales y el consenso en definitiva? lo que le critica este autor al PP es a ver Aznar y otros jefes de partido popular han conseguido englobar dentro del PP gente que no tenía los mismos intereses que tenían intereses dispares lo reconoce el mismo autor y ese es el consenso el consenso es ¿por qué ahora el PP y en algunos sitios de Europa no porque esos partidos que antes han generado esos consensos ahora de repente están saliendo gente que opina diferente oye pero ¿qué es esto de opinar diferente? usted vote al partido estatal que más o menos se alterne que era el estado maravilloso al que había alcanzado la partidocracia española que era que se alternara el PP y el PSOE en una suerte de bipartidismo en realidad consensual en el que se aglutinaban todas las voluntades en torno a uno u otro partido y ahora resulta que que hay gente que bueno que parece que oye que dice pero usted no decía que iba a hacer una cosa y ahora hace otra pues monto otro partido y han salido otros partidos que ya han defraudado porque por ejemplo Ciudadanos es un cadáver político Podemos es un cadáver político y ahora está en ascenso Vox que ahora pondremos algunos cortes de cómo está que esto es un tema que no he visto yo analizar mucho a algunas personas que es que está haciendo Vox respecto a lo que está ocurriendo en el PP que estaba muy callado y ha dicho algunas cosas la cuestión es la crítica de este artículo es que debería haber un PP que aglutinara dentro de sí mismo todas las voluntades y que no dejara escaparse pues rendijas y que entraran todo dentro del consenso Eso es ni más ni menos el resumen de ese paráfro que tú has leído ahora es ni más ni menos que llevar a efecto a su plena potencia la teoría de Gerald Leiholt sobre la integración de las masas en partidos estatales como superación de la democracia representativa es decir la democracia representativa estaba muy bien pero bueno ahora tenemos una cosa mejor que es la integración de las masas en partidos del estado superando ya esa democracia representativa eso es lo que acabas de decir por eso también es muy llamativo que en el artículo habla de que da por consolidada la democracia representativa hombre si eso lo dice concretamente la crisis del PP solamente una réplica más de un terremoto que ya hemos visto aquí en otros países de las fuerzas que en el pasado siglo contribuyeron a consolidar la democracia representativa y después de decir esto mete el párrafo que tú acabas de decir entonces yo aquí lo que veo es que este buen señor o una de dos uno sabe lo que es la democracia representativa que también pudiera ser una posibilidad o lo que es peor porque luego viene lo que tú acabas de comentar esa loa a la integración de las ideologías y de las masas que están en disenso en la sociedad en el consenso del estado de partidos pues viene a reflejar esa misma teoría de Gerard Leichholz como una vez consolidada según él la democracia representativa que no ha sido así por lo menos en Europa pues ya hemos superado esa fase o la debe dar por superada y pasamos a la siguiente fase que es la fase de integración de las masas a través de estos órganos administrativos que son los partidos políticos y para ello además no le duele emprenda decir que con esto dice con ello la paz que estos días vuelve a ponerse en cuestión en nuestras fronteras o sea ya luego si mezclas esto con el tema de la paz pues que te sale los 25 años de paz de Franco o como Stalin también o como Mussolini que estuvo a punto de ser pues también era muy admirado por este tema como pacifista antes de la segunda guerra mundial es decir la apelación a la paz del cementerio por decirlo así es también una constante en todos los regímenes en los que no existe libertad porque lo que caracteriza la libertad política es el disenso y la manifestación del disenso en el que esas diferencias se resuelven a través del sistema de mayorías y minorías con garantía de los derechos de las personas y de los gobernados pero esto ya parece que lo da por superar tú sabes cómo llama y además me hace gracias porque de hecho lo repite en numerosas partes del texto que es todo lo que tú estás diciendo es decir todo lo que rompa el consenso el autor usa un adjetivo constantemente que es radical la persona porque dice por ejemplo después de hablar de la loa esta a mantener unida la coalición de votantes dispar la loa al consenso dice y cómo hacerlo cómo cómo defender el consenso cuando surge una voz más radical a su derecha que además dice señala las contradicciones e impotencias de quienes gobernaron estas décadas atrás es decir por traducirlo de alguna manera cómo podemos defender el consenso si hay alguien que está diciendo la verdad si sustituimos la palabra radical con verdadero podemos decir si surge una voz verdadera que está señalando las contradicciones del consenso y después más adelante más adelante dice la democracia liberal según un señor tal Daniel en el siguiente párrafo la democracia liberal pudo triunfar allí donde estas formaciones construyeron organizaciones suficientemente amplias y socialmente plurales para evitar el surgimiento de opciones más radicales que pusieran en peligro los consensos democráticos como se puede ver este hombre opone radical a consenso y en realidad yo sustituiría la palabra radical por verdadero y de hecho vuelve a incurrir en esa redundancia porque antes hablábamos de democracia parlamentaria como si hubiera democracia sin parlamento y aquí sustituye el adjetivo parlamentario por liberal cuando como hemos visto antes explicado el parlamentarismo es el reflejo del liberalismo político o sea viene un poco yo entiendo que para no reiterar en dos párrafos a decir lo mismo entonces pues sí efectivamente esto lo que es es una loa absoluta al estatus quo que conforman los estados de partidos actualmente superando lo que es la democracia representativa que esa es solo una de orden formal son las reglas del juego y muy fácilmente identificables entonces pues claro lo que le digo la apelación a la paz tampoco es algo que sea extraño a todo elemento ideologizante de lo político todo lo que pretende prescindir de la representación y conformar que sea la ideología la unión en torno a ideología de partidos estatales los sujetos activos y únicamente reconocidos para la acción política que lo vea así en fin es que lo que lo que lo que sucede dentro del PP que en realidad es un reparto de poder interno en el que no tiene nada que ver el resto de vamos puede ser que entre ellos hayan hablado pero normalmente este tipo de navajeo porque si efectivamente son navajeos políticos bueno no es más que la visión descarnada a mí me gustan de todas maneras que ocurran estas cosas porque igual que en política internacional es donde se ve más claro lo que es la lucha por el poder hay una falta de consenso no se consensúa dentro del partido de hecho es donde realmente se da duro y fuerte para conseguir puestos que es dentro de los propios partidos donde realmente se bueno se ha acuñado hasta el término de killer con algunas personas de asesinos de personas que dentro de los propios partidos van abriéndose camino a navajazos y eso está muy bien porque realmente eso es la política o sea no es que esté muy bien es que esa es la vida o sea realmente la política si no tiene control y no tiene ningún tipo de cortapisa o alguien que se le enfrente va a seguir hacia adelante matando hasta que le maten o hasta que le pongan un coto y sin embargo sí bueno lo que había dicho antes es muy importante porque lo has dicho muy bien el tema el término radical yo creo que es que además es un término que se emplea peyorativamente cuando ser radical es ir a la raíz y si no vas a la raíz pues no puedes por ejemplo en la cuestión política ir a la raíz de la democracia y si es eso ir a la raíz de la democracia representativa yo no lo entiendo si a mí me dicen que soy un demócrata radical pues yo no tengo ningún inconveniente en aceptarlo si así se entiende a un defensor de lo que son los principios de la democracia formal no soy un demócrata o sea no voy tirando cócteles molotov por ahí por la calle ni nada de esto pero sí que es cierto que voy a la raíz y hay que ir a la raíz del pensamiento político y de la formulación de la democracia pues para establecer las reglas de la libertad política si no es así sin ellas es imposible es decir no hay rama sin raíz en ese sentido sí que yo no hay que un poco es igual que cuando se habla de la palabra república se utiliza yo es que me hace mucha gracia cuando son por ejemplo independentistas catalanes y ya en los telediarios no les llaman los independentistas catalanes les llaman los republicanos punto y se dice así son los republicanos el representante republicano oiga como que el representante republicano es el representante independentista de Esquerra Republicana de Cataluña por ejemplo pues eso que don Antonio le daba tanto valor y que era el uso de las palabras en sus términos adecuados sí, sí radical se asocia tiene un contexto negativo pero realmente no tiene por qué ser radical en un pensamiento no tiene ningún tipo de connotación negativa sino simplemente está describiendo que el pensamiento está basado en unos conceptos muy en fin distinos todo es todo es una manipulación del lenguaje radical y luego por ejemplo habla de proyectos políticos anclados en el electorado moderado pues por no hablar de socialdemocracia se habla de electorado moderado ¿sabes? o sea quiero decir hay una manipulación del lenguaje para sustituir el contenido y el significado real de las palabras que es muy mal intencionado y esto lo estamos viendo en el discurso político todos los días y por supuesto que tiene su reflejo en la prensa habla de españolismo que es eso españolismo más o menos nostálgico pero españolismo si yo entiendo el españolismo como la ideología también despectivo la ideología nacionalista española pero el nacionalismo español o sea en realidad lo son todos en el sentido que si entendemos nacionalismo como la doctrina política que entiende que el hecho nacional depende de la voluntad y al cabo es la traducción política del nacionalismo hay un nacionalismo cultural asimilado a lo que es el sentimiento patriótico que eso no es malo eso es sano es normal y es con natural a la especie pero como traducción política el nacionalismo es toda esa doctrina que entiende que el hecho nacional depende de la voluntad de los gobernados en este sentido también son tan nacionalistas los catalanes separatistas como los de Vox o el Partido Popular que entienden que si todos los españoles votaran que Cataluña se separara pues entonces sí que cabría la separación o que si ellos se diferencian en el ámbito decisorio de esa votación de ese plebiscito sobre la unidad nacional mientras unos dicen que tiene que ser reducido a sus regiones los otros dicen que tiene que ser a extenderse a toda España pero ambos tienen en común algo que es ese pensamiento liberalísimo también como en algún artículo dijo Antonio García Trevijano que es que el hecho nacional depende de que se vote y a eso se le llama españolismo más o menos nostálgico para decir socialdemocracia electorado moderado para decir democracia representativa se dice el radicalismo por ejemplo o términos absolutamente incomprensibles y redundantes como democracia liberal o el que había dicho antes que era como decía democracia parlamentaria sí monarquía parlamentaria todos estos sí no vamos es que el artículo no es más que una alabanza a ese PP que antes existía según este señor que por un lado dice tuvo dos logros que es contener a la ultraderecha y después otro que es que no sé lo que bueno es diluir cualquier tipo de reivindicación desde un aspecto conservador o de una de una opinión diferente es que yo creo que hoy día también cualquier opinión diferente se llama radical o de ultraderecha es lo común en general pero o facha bueno tú sabes cualquier cualquier cosa que digamos no entre dentro del consenso incluso dentro de la propia izquierda o sea o de la izquierda política de cualquier cosa que no entre dentro se tacha de facha o de nazi bueno unos calificativos que entran dentro de un campo semántico y muy interesante pero por un lado por lo visto diluía la ultraderecha y por otro lado dice el autor un logro fantástico porque lo dice en un párrafo que dice por otro lado el PP asume una vía asumió una vía más diversa hacia la unidad de España dice que el PP sirvió para la unidad de España porque facilitó las autonomías esto para mí es el círculo cuadrado o sea el PP consiguió vamos lo que en realidad está queriendo decir de otra manera es que conseguía engañar a la gente diciendo que las autonomías que las autonomías servían para la unidad de España cuando es lo contrario es lo contrario por eso le dice dice aquí habla de también otra vez es que es que es que habla de nuestra democracia también en sus claroscuros lo de los claroscuros lo que quiere decir es nuestra democracia sin democracia yo creo que es lo que quiere decir pero tal y luego sigue diciendo que a menudo hubo oportunismos más oportunismos que convicción vamos a ver pero si ya solo es mero la existencia del régimen que tenemos ahora la constitución del 78 es el ejemplo del máximo oportunismo posible de dos generaciones de clase política de la que estaba mandando con Franco y quería seguir y de la que estaba fuera y quería ocupar su poder entonces el oportunismo de ambos decidieron repartírselo todo y mantenerse todos en el estado repartiendo eso a través del régimen de los partidos entonces ¿qué más oportunismo? ¿cómo no va a haber oportunismo ahora si existe un oportunismo fundador inicial en vez de libertad constituyente hubo oportunismo fundante ¿no? del régimen de partidos entonces yo no sé de qué se queja si es el devenir normalmente lógico de lo que es los acontecimientos políticos yo siempre he defendido que todo esto en realidad va a una atomización necesaria yo espero que el pueblo español de alguna manera después de haber yo entiendo que ya los partidos estos desgastados están amortizados y que ese voto ojalá se vaya a la abstención pero probablemente se derive en otros partidos pero vamos yo creo que habrá otros partidos de hecho Vox es lo que está intentando desde luego en la derecha es curioso porque te digo lo que añora el autor es que había un solo partido para la derecha y no ahora dos y entonces ¿cómo es esto de que hay dos y que están digamos molestándose el uno al otro? lo mismo que seguro que con Podemos desde el país saldrían voces que dirían ¿cómo es esto que hay gente en la izquierda que está por ahí? no, no, no votemos todos al PSOE y después estos crupúsculos extraños de izquierda que ya se los como buen killer el PSOE se ha encargado de cargarse a Podemos aunque ellos mismos lo han puesto muy fácil la cuestión claro la cuestión es que ahora sale Vox y dice ha habido antes de que concluyamos nuestro coloquio de todas maneras quería compartir con la audiencia dos vídeos porque ha salido digamos esta voz radical de ultraderecha que parece como fresca como nueva como que esta vez sí van a defender los intereses de esas personas que ponen la confianza en el partido y ha habido un vídeo que ha sido muy compartido de Santiago Abascal del secretario general de Vox que voy a ver si puedo compartir contigo que habla sobre la crisis del PP y cuál es la visión de Vox de la crisis del PP vamos a escucharlo y ahora y ahora lo comentamos entonces hago esto y primero vamos a escuchar la reacción sobre qué ocurre si a la gente bueno sobre la crisis del PP vamos a en cuanto a que nosotros deseamos la fortaleza de los partidos que tienen que formar parte de la alternativa lo decimos con absoluta franqueza pero sobre todo lo que deseamos es que los electores que compartan esos programas puedan votar a esos partidos no queremos que nos voten a nosotros con la nariz tapada no creemos que haya españoles que sin confiar en Vox sin tener claro cuál es nuestro programa gustándoles poco serían obligados a votarnos creemos que eso no es bueno para la democracia en cuanto al hecho de que dos o tres fuerzas políticas puedan formar parte de la alternativa lo hemos demostrado en Andalucía lo hemos demostrado en más sitios yo recuerdo perfectamente la cantinela de la división del voto como un problema pero el partido popular en Andalucía en solitario se pasó décadas mostrando impotencia para expulsar a los socialistas del poder no pudo hacerlo cuando eran dos fuerzas políticas Pepe y Ciudadanos finalmente tres fuerzas políticas pudieron hacerlo porque hay muchos electores que van de la izquierda a la derecha o que no tienen esas categorías hay muchos electores que no habían votado nunca que eran jóvenes hay muchos electores que estaban instalados en la abstención y Vox se dirige a todos los españoles sin distinción a nosotros nos están votando españoles de todos los lugares hemos mostrado en estas elecciones en Castilla y León como nuestra fuerza en los pueblos más pequeños en los pueblos intermedios y en las ciudades es similar nos están votando personas que habían votado a todos los partidos y yo creo que esa es nuestra gran contribución a la alternativa y por lo tanto no apelaremos al voto útil para expulsar a Pedro Sánchez ese es el compromiso que formalmente hoy aquí emitimos ante ustedes y ante todas las personas Bueno aquí está diciendo que no le parece vamos no le parece bien la crisis en el PP que es lo que quiere que haya opciones porque él se ve con opciones ahora si él fuera si él fuera el partido popular diría no voten ustedes opciones pequeñas voten al gran partido pero él como está en ascenso está ahora mismo apelando dice que no apela al voto útil pero en el fondo está apelando al voto útil claramente está diciendo señores yo soy realmente y además lo está diciendo hemos sido voto útil en Andalucía hemos sido está apelando hasta que hasta que se convierta si puede en un PP es decir pero todo esto con el el trampantojo de un partido que todavía quiere hacer creer que si se le vota va a hacer lo que se ha comprometido a hacer cuando estamos hartos de que sabemos perfectamente que si que los partidos no hacen lo que dicen entonces todos los que se han desencantado de otros partidos y de otras veces que han metido un papelito en la urna ahora este señor viene y dice no no ahora si yo te voy a dar lo que tú lo que tú quieres y bueno habrá gente todavía que se lo crea después de lo que ha pasado con Podemos fíjate tú la cara que tiene que quedársele a uno de Podemos después de lo que le han dicho porque ya lo del PSOE votar al PSOE yo ya no sé ni con qué operación mental se hace porque el PSOE después de todos estos años simplemente hay una suspensión de realidad y se vota al PSOE es la nada la nada que es la nada o sea la nada habiendo hecho crímenes de Estado corrupción durante décadas en fin lo más grande probablemente lo haya hecho sobre todo porque es el que más poder ha tenido y todavía se vota al PSOE pero incluso esa gente que ya se va desencantando de votar y va diciendo bueno es que esto no sirve y después aparecen otros partidillos que dicen no no es que nosotros sí lo vamos a hacer no estos yo tengo la esperanza de que poco a poco se vaya desgastando el ánimo del españolito y vaya diciendo pero vamos a ver si ya he votado a Podemos porque hay gente que habrá votado a Podemos y ahora vota a Vox es que es que lo hay es que hay gente así y todavía se cree lo que le dice Vox es impresionante Pedro ¿qué reflexión te sugiere estas palabras de Abascal? luego no pues ahí es bastante descriptivo lo que dice este hombre porque me ha pasado ahí de retilón hablando de la abstención y otros que estaban en la abstención ahora con un corte de abstención lo que viene a decir es que bueno votadnos que no me votes a mí vota aquí a estos pero no te abstengas por ejemplo y tal entonces es bastante un discurso bueno otro más del oportunismo que hablábamos antes que es un valor un disvalor efectivamente de la partidocracia evidente y bueno pues cada uno intenta gestionar su ranchito de la mejor manera que crea y de la manera que le dé más rendimientos y esto es lo que está haciendo Vox Vox no está haciendo sangre en el Partido Popular porque desde luego toda esa sangre que pierde el Partido Popular pues en buena parte está llegando a él eso está claro respecto a la abstención vamos a ver este pequeño corte unos segundos sabemos perfectamente que hay personas que comparten el programa del Partido Popular el programa de Ciudadanos y que no pueden compartir el programa de Vox el mayor drama que tendría la alternativa es que esas personas acaben en la abstención y la mayor esperanza para los españoles es que esas personas puedan votar aquellos partidos que coinciden con su programa electoral esta es la clave esta es la clave de lo que tú estás diciendo es que el tema es que está tan desgastada la partidocracia en España que conscientemente ya la gente deja de votar pero no por abstención activa como tú o como yo que sabemos precisamente lo que queremos nosotros no dejamos de votar porque no nos gusta la democracia sino precisamente porque nos gusta la democracia lo que pasa es que esta gente claro creen que viven en democracia creen que hay que votar a partidos y que el problema es que como están tan desencantados hay una abstención creciente y se ve se ve que hay una abstención creciente pero no saben por qué simplemente dicen es que esta gente no hace lo que dice hasta que sale un partidillo nuevo que dice ahora nosotros sí evidentemente tú y yo sabemos que Vox va a traicionarlos a todos y verás tú van a pasarlos por la piedra los de Vox claro que sí los van a pasar por la piedra y ahora lo están pasando a los del PP que están criticando a Casado porque Casado está en una coalición con el PSOE obvia y bueno ¿qué vemos? pues eso el cansancio de los votantes intentando que intentan paliar este tipo de paños calientes como partidillos nuevos pero que en definitiva vemos que no tiene nada que ver con los intereses de los ciudadanos así es y bueno podemos ir cortando porque ya llevamos un tiempecillo ya aquí charlando sobre el tema creo que ha quedado bastante claro y bueno desde aquí pues siempre animar a la gente a que evidentemente se reserve el voto para cuando ese voto valga para que realmente podamos votar a una persona que sea responsable que podamos exigirle a nuestro representante en nuestro distrito las responsabilidades de cada uno de sus actos en su labor de representación valga la redundancia y nada Pedro dejarte a ti que tú te hagas tu última reflexión y ya y concluimos no nada pues poco más que añadir ¿no? que bueno tampoco lo que viene además creo dentro de ya que empezamos con el PP vamos a terminar con él pues que ahora que ahora va a venir este señor de Galicia Feijón ¿no? y dice este termina su artículo este con el que empezábamos nos servía de excusa para el comentario lo significativo es que la fórmula Feijón no parece que plantea tampoco algo distinto a lo que ahora se acaba de destronar evidentemente que no pero nada distinto porque va a seguir siendo exactamente igual lo mismo la relación de poder entre gobernados y los partidos políticos va a ser de dominio absoluto y de monopolización de la vida política por parte de los partidos ¿cómo se va a cambiar? si lo único que cambia es el presidente del club de fútbol pero la liga y las reglas de juego no cambian en absoluto entonces no va a cambiar nada porque la vida interna de los partidos que haya democracia dentro de los partidos o no eso de la democracia interna es una filtra es una tontería absoluta a nosotros lo que nos afecta a los gobernados es que haya democracia formal que haya reglas de juego que los partidos sean democráticos internamente o no me da igual lo que hace falta es democracia como control del poder como reglas de juego y si eso no existe es absolutamente inane o indiferente que exista democracia interna o no exista democracia interna eso es una manera de ellos de organizarse internamente pero nada más ni nada menos pues muy bien coincido completamente como no como es normal pero en cualquier caso la metáfora futbolística que siempre sirve aquí en España no sirve para nada cambiar de partidos de equipo de fútbol lo que hay que cambiar efectivamente es de juego hay que cambiar de juego este juego nos está nos está minando al país en todos sus en todos sus aspectos pues nada como siempre un placer Pedro estar contigo charlando estos temas espero que este coloquio sirva también para el debate para la reflexión sobre las personas que ven estos vídeos y nada encantado de participar y de encontrarme contigo Pedro el próximo día en los coloquios de Libertad Constituyente Televisión un saludo un saludo